Nicaragua Nicaragua tiene una oportunidad de construir una nación con todos y todos Una Nicaragua en paz, justicia y democracia que supere dictaduras tan absurdas y burdas Que no me duela respirar un país tolerante en que tú puedas expresar y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz, no hay progreso social, democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social, democracia ni justicia, y no te olvidaremos, el poder es tu voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social, democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social, democracia ni justicia, el poder es mi voz Sistema informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3, calidad que se escucha Darío Noticias Hoy es miércoles 5 de junio del año 2019 ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Noticias en la mañana En nuestra plataforma de Facebook Radio Darío 89.3 Les saluda Francisco Torres Tapia del equipo de prensa de este medio de comunicación Les doy la bienvenida, vamos a iniciar a informar sobre lo que acontece en nuestro país Un resumen de las noticias de este martes 4 de junio Y lo que acontece en este miércoles 5 de junio Iniciamos con las informaciones de este día porque El gobierno continúa ordenando el cierre de algunas empresas Que se sumaron al paro empresarial que se efectuó en nuestro país En el pasado 23 de mayo Veamos el siguiente reporte que ha preparado sobre este particular La Voce América Darío Noticias En menos de 10 días las autoridades nicaragüenses cerraron 6 empresas El motivo según la oposición fue sumarse al paro nacional que se realizó en el país El pasado 23 de mayo Para exigir la liberación de los manifestantes arrestados por razones políticas Mario Arana quien representa a la opositora Alianza Cívica en la mesa de negociación Asegura que el gobierno del presidente Daniel Ortega quiere imponer una economía comunista Es una intimidación Es decir como para que no se sigan expresando esa forma de protesta Digamos estos negocios aparentemente en el país Pero aquí es el estilo cubano pues Es decir es perpetuarse en el poder y no importa pues si cuesta sangre Arana quien también es presidente de la Cámara Americana de Comercio Advierte de los riesgos que representa el cierre de más empresas O sea hay una gran cantidad de afectaciones e intervenciones Que se han estado dando por parte del Estado En una actuación que yo digo pues O sea realmente no me parece tan inteligente pues Sin embargo los diputados oficialistas como Luis Barbosa Aseguran que las acciones del gobierno no son por razones políticas Y que Nicaragua tiene derecho a tener una economía similar a la de Cuba Es prohibido ser de izquierda Es prohibido Si para el imperio norteamericano es prohibido Y para ellos que son proclive al gobierno de Estados Unidos Están recibiendo financiamiento del gobierno de Estados Unidos Verá nos ven cubanizados Economistas advierten que las acciones del presidente Daniel Ortega Provocarán que la economía del país Decrezca hasta un 10% en el año 2019 Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua El cierre de empresas es otra forma de represión Del gobierno del presidente Daniel Ortega En contra de aquellas empresas que se sumaron al paro empresarial del 23 de mayo Al menos 6 empresas han sido cerradas Una de ellas es la farmacia inmaculada de Ocotala, Nueva Segovia Veamos a continuación el testimonio de su propietario Don Carlos Herrera Cuando le llegó la notificación de que su negocio había sido cerrado Darío Noticias No es la primera vez que yo soy reprimido Y violentado en mi derecho Por parte de este gobierno Porque el 28 de mayo del año 2018 Como un mes y medio Ya desde que comenzaron las protestas cívicas y pacíficas Fui despedido del colegio Inmaculada Concepción Fe y Alegría En donde yo estaba dando clases Soy profesor de lengua y literatura Y bueno, me vine a continuar buscando trabajar de manera privada, personal aquí La farmacia la teníamos ya con mi esposa Desde el año 2002 Nosotros habíamos recibido la licencia para operar como farmacia La farmacia inmaculada Y pues nosotros en algunas ocasiones tenemos que cerrar Para hacer nuestras diligencias personales Pero pues el día que la alianza cívica convocó al paro nacional Pues nosotros también estamos en esta búsqueda por la justicia y la paz Todos somos nicaragüenses A mí el día viernes a las dos y media de la tarde Me enviaron esta resolución que ustedes han visto Y han leído En la cual pues se me ordena el cierre definitivo Gracias por continuar informándose con nosotros Recuerde que ahora todas las informaciones de Radio Darío Pueden llegar a su teléfono celular Únicamente tiene que enviar la palabra noticia al 57 33 06 92 Y cada una de nuestras informaciones llegarán a su aplicación de mensajería WhatsApp El servicio es gratuito Continuamos con nuestras informaciones Porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Extendió medidas cautelares a al menos 24 trabajadores De la Comisión Permanente de Derechos Humanos Darío Noticias Bueno nosotros como CPDH desde el año pasado En el contexto de las protestas que se realizaron aquí en Nicaragua Los funcionarios de CPDH habían solicitado medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Que de hecho fueron aprobadas en el contexto Sin embargo solamente fueron aprobadas para una parte del personal de CPDH Y el día de ayer Los políticos también tenían medidas cautelares Sin embargo fueron violentados Bueno recordamos una cosa La CPDH hace lo que su mandato así le exige En este caso las medidas cautelares no es más de decirle al Estado de Nicaragua Que debe respetar nuestros derechos y garantías constitucionales A las personas que están puestas en estas medidas cautelares Y que efectivamente tienen que buscar la forma de cómo garantizar nuestra integridad física Lamentablemente el Estado de Nicaragua Con este y con otras medidas cautelares Pues obviamente ha hecho caso omiso Sin embargo nosotros estamos instando al gobierno Para que realmente respete No solamente estas medidas cautelares Sino todas y cada una de las que han sido emitidas Por la Comisión Interamericana Desde el año 2018 hasta la fecha Darío Noticias En otro tema algunas familias Continúan llegando A la Comisión Permanente de Derechos Humanos A interponer denuncias Sobre amenazas de muerte Ser recibidas en contra de ellos Y sus familiares Por parte de jefes de la Policía Nacional Veamos Darío Noticias A mi esposo lo persiguen También los policías Con los antimotines Mi esposo se llama Carlos Iván Reyes Moreno Otro hijo que tengo también También me lo persiguen Y llegaron los policías a mi hogar Amenazándome Diciéndome De que a él sea vivo o muerto Lo van a perseguir Lo van a perseguir A agarrarlo Sea vivo o muerto Me dijeron los policías en el hogar Y también el que está detenido Hijo mío Sí, hijo mío también Y bueno pues yo pido verdad Que justicia por él Verdad Porque son ocho días hoy No sabemos nada de él Vamos a Quilalí Nos dicen que está en Ocotal Vamos a Ocotal Nos dicen que está en Quilalí Entonces no sabemos nada No sabemos nada de él Lo tienen así, verdad Entonces queremos saber Que a dónde está él Y que lo entreguen Porque él es un chavalo trabajador No es delincuente Como ellos dicen que es delincuente Darío Noticias Por otra parte De forma breve Les leo unas declaraciones De la defensora de derechos humanos Doña Vilma Núñez Presidenta del CENIC Quien ha alertado Sobre las posibles Pretensiones Del gobierno De Daniel Ortega Por mantener en la cárcel Al menos a unos 12 Presos políticos La programación de audiencia De juicio para el 24 de junio Para los periodistas Y prisioneros políticos José Lucía Pineda Obau Y Miguel Mora Y la insistencia En el manejo del concepto De excarcelaciones Por parte del gobierno Debe ser una causa De alerta Considera la presidenta Del Centro Nicaragüense De Derechos Humanos Doña Vilma Núñez No descartó Que ambos hechos Sean una forma De advertencia Del régimen De que no está dispuesto A dejar en libertad A todos los presos políticos Sino que los quiere dejar Como rehenes Asegura en su declaración Núñez Se aventuró En adelantar Que entre 10 Y 12 Prisioneros políticos De los más Reconocidos Dirigentes Se la protesta El régimen Con ella Buscará A toda costa De no ponerles En libertad Con tal Y establecer Los acuerdos Firmados El 27 De marzo Con la Alianza Cívica Son declaraciones De doña Vilma Núñez Al sitio Digital Obrera De la Tecla Y también De forma rápida Hacemos un repaso Por las redes sociales En este caso La cuenta oficial En Twitter De la Alianza Cívica Por la Justicia Y la Democracia Quien ha publicado Las fechas críticas Para ese mes de junio En nuestro país El 13 de junio Se estará venciendo El plazo Para la confirmación Del financiamiento De la empresa HKND Que sería la encargada De construir O llevar a cabo El proyecto Del canal interoceánico El 18 de junio Dentro de 13 días Se estará venciendo El plazo Acordado Entre la mesa De negociación Para la liberación Total O definitiva De todos Los presos políticos El 21 de junio Sobre la ley NICAAC Vence el plazo De 180 días Y el secretario De Estado De Estados Unidos Mike Pompeo Estará presentando Un informe Ante el Congreso Norteamericano Y por último El 26 de junio En Colombia Se estará realizando La Asamblea General De la Organización De los Estados Americanos Hasta aquí Las informaciones De este día Los espero A las 6 de la tarde En nuestra edición Estelar Noticias Alay Darío Noticias Sistema informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias